Pirata, 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 pirata A gente va resgatar A gente va resgatar a nuestra heranza A gente va resgatar nuestra memoria A gente va resgatar nuestra historia A gente va resgatar A gente va resgatar a nuestra heranza A gente va resgatar nuestra memoria A gente va resgatar a nuestra historia A gente va resgatar a nuestra heranza En la producción y en el trabajo También en la danza y en la armonía También en el ritmo y en la melodía A gente va resgatar A gente va resgatar A gente va resgatar a nuestra heranza En la producción y en el trabajo También en la danza y en la harmonía También en el ritmo y en la melodía ¡Nos vamos a rescatar! El León de Gaza visitó Lisboa Celestial reclamó en Lisboa La Reina del Combo encantó Lisboa El privilegio de la familia Lisboeta El León de Gaza visitó Lisboa Celestial reclamó en Lisboa La Reina del Combo encantó Lisboa 500 años de convivecia ¡Pirata pirata pirata! Pirata, pirata pirata Pirata, pirata pirata pirata, pirata pirata Pirata, 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 pirata Pirata, 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 pirata Veja la vergüenza en los porones de este navío El mar y la chuva va tocada en la orquesta Veja la vergüenza en los porones de este navío La tempestad y faz la danza de la revolta Veja la vergüenza en los porones de este navío El mar y la chuva va tocada en la orquesta Veja la vergüenza en los porones de este navío La tempestad y faz la danza de la revolta Olio pirata, olio no pirata Finalmente o gran avión va a atacar Una gran multidón esperando prisioneiros Lá en el mercado de la ciudad y del lago Olio pirata, olio no pirata O escenario ya fue montado Olio pirata, olio no pirata Será que él va a ser condenado? Olio pirata, olio pirata Será que va a ser vendido? Olio pirata, olio pirata Lembre-se que él será julgado Olio pirata, olio pirata Milhares de homens, mulheres e crianças Olio pirata, olio pirata Que te abençoe e protege Olio pirata, olio pirata Nossos irmãos que foram levados Olio pirata, olio pirata Que foram levados nessa tempestade Olio pirata, olio pirata No trafico de seres humanos Olio pirata, olio pirata Esclavatura moderna Olio pirata, olio pirata No trafico de seres humanos Olio pirata, olio pirata Olio pirata, olio pirata Olio pirata, olio pirata